...al hermano Clemente Hualqui Fernández para que haga uso de la palabra en este sentido de homenaje que tenemos al señor de la Comunidad 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 de la Comunidad. ...funcionarios de la Municipalidad y público en general. Quiero agradecer a la Municipalidad y a la persona de su alcalde el recibimiento que nos hace a la hermandad del señor de los milagros. Para nosotros es un recibimiento al señor. Muchas gracias. ...por el aplauso y queremos agradecer enormemente a todos los hermanos de los milagros por traer esta bendita imagen hacia el Palacio Municipal. Queremos invitar al señor alcalde, al doctor José Luis Guamaní González. ...sí. Señor, gracias por venir a derramar tus bendiciones. Gracias porque no hay otra cosa que podemos decirte. Gracias por todo lo que nos das. ...por todo aquello que hay veces no nos damos cuenta, que nos lo das a manos llenas y siempre estamos pensando en cosas materiales, cuando lo más importante ya nos diste es tú, que es la vida, que es la familia, que es los amigos. ...que es ese respirar y ese ver a niños sonreír. Hace un ratito se acerca un niño de la tercera cuadrilla, con devoción y con fe, pidiendo una colaboración, regalando estampillas. ...como no valorar esas cosas que nos das en esa inocencia en ese pequeño ser humano y que a veces pasa tan desapercibido por nuestras retinas. ...nos ha dado tanto, nos das tanto y todos los días y sin embargo a veces no nos damos cuenta de todos esos regalos maravillosos que nos das. ...gracias por todo, por todo lo que nos das a esta comunidad que se llama Surquío, a este país que se llama Perú y a toda la humanidad. ...gracias por todo y perdona nuestras ofensas. Somos pecadores y tu sangre derramada en la cruz es la que limpia esos pecados. ...gracias, perdón y ayúdanos un poquitito más, un poquitito más a ser mejores personas cada día. ...que cada día que amanezca sea un nuevo comenzar y un superar los defectos que todos tenemos. ...te pido salud para otros, para todos los seres humanos en esa excepción. ...te pido trabajo para aquellas personas que no lo quieren. ...te pido que ilumines el camino de todos y que nos des comprensión para dejarnos de quejarnos. ...imagen agradecerte todos los días por todo lo que nos das. ...gracias, señor Olvinagro, por estar acá presente y derramar tus bendiciones. Muchas gracias. ... ...que otorga como homenaje a la Universidad de Olvinagros la Municipalidad. ...que vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente a la imagen milagrosa del señor Olvinagros, agradecimos enormemente que, como siempre, como cada año, se da su espacio para visitar este Palacio Municipal. Gracias. 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 ... Gracias. ... 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 They ... ... ... ¡Fuerte los aplausos!